información para enfocarnos en las condiciones climáticas y cómo algunos ríos han crecido considerablemente y esto representa un fuerte peligro para todas aquellas personas que transitan por este lugar. Sobre todo le hacemos el llamado a las personas que habitan a cercanías del río Nahualate porque el mismo ha crecido considerablemente y se le recomienda a todas las personas no cruzarlo ni a pie ni en vehículo porque esto genera sin duda alguna un peligro recurrente en cada una de las personas que van por este lugar. Hasta el momento las autoridades han emitido ciertas recomendaciones para cada una de las personas que habitan en cercanías de este río Nahualate sobre todo porque el mismo le mencionaba ha crecido. Tenemos el conocimiento que hay varios puentes colgantes sobre este río en algunas jurisdicciones y esto pues se puede generar hasta cierto punto peligro para la población que pueda llegar a cruzar de forma peatonal. Estas imágenes también muestran cómo el río ha ido pues en medio de las correntadas ha ido arrastrando ciertas ramas y cierto material que al momento de llover bastante fuerte quedan obstaculizando la vía principal. En este caso es una carretera observamos que es uno de los accesos principales a uno a una de las áreas aledañas a este río. Cuando este colapsa deja todo este tipo de material en medio de las calles y esto sin duda alguna pues viene a obstaculizar las mismas. Vemos a muchas ramas de árboles, vemos también cierta maleza que ha quedado pues en los alrededores y esto sin duda alguna pues se convierte ya no sólo en peligro para los conductores sino también para las personas que van caminando por ese lugar. Le hacemos la salvedad y el recordatorio a todas las personas que por favor no salgan de casa no sólo por la situación de la pandemia sino también por la situación de las lluvias. Con relación a este río y a las viviendas que están ubicadas en los sectores aledaños representa un riesgo bastante fuerte porque si las lluvias se siguen presentando como en las últimas horas es decir lluvias bastante fuertes corren el riesgo a que existan ciertas inundaciones en las áreas aledañas. Así que si usted considera que el área donde habita está en alto riesgo por favor dar aviso de inmediato a las autoridades. Le recordamos que usted debe tener lista la mochila de las 72 horas por cada miembro de la familia. Si en su casa viven cinco personas tienen que hacer cinco mochilas de las 72 horas listas para poder tomarlas en cualquier momento. Debe incluir alimentos no perecederos, en este caso enlatados, también una linterna, medicamentos como acetaminofén y algunos medicamentos que los niños puedan llegar a tomar también para un resfriado o algo que se pueda automedicar de manera inmediata. De esta manera también una linterna, también algunas baterías para poder recargar las mismas. Usted tiene que permanecer en contacto con las autoridades de la CONRED y del INSIGUME ya que ellos han sido bastante claros con relación a las situaciones climáticas y cómo van a estar en estos próximos días. En estas imágenes se puede ver claramente cómo este río va crecido, las corrientes de agua son bastante fuertes y peligrosas, sobre todo para los niños que están en los alrededores. Padres de familia, por favor, no los dejen salir porque cualquier tragedia puede ocurrir en cualquier momento. Nuestro compañero Juan Pablo Garrido está ubicado con los socorristas para podernos detallar algunas recomendaciones y sobre todo enfocarnos en este río que está permaneciendo como una amenaza para las personas que habitan en los alrededores, pero sobre todo enfocándonos a nivel nacional. ¿Cómo los diferentes ríos pueden llegar a crecer? ¿Cómo la saturación de agua en los suelos puede provocar derrumbes? ¿Cómo la lluvia puede provocar también que el asfalto se encuentre jabonoso y pueda provocar accidentes de tránsito? Sobre todo esto nos informa nuestro compañero Juan Pablo Garrido en estos momentos. Buena tarde. Gracias, Andrea. Buenas tardes. Información que podemos actualizar en esta jornada sabatina de 12 de junio. En estos momentos me acompaña el oficial Víctor Gómez. Gracias, Andrea. Buenas tardes. Información que podemos actualizar en esta jornada sabatina de 12 de junio. En estos momentos me acompaña el oficial Víctor Gómez, vocero de bomberos voluntarios, quien estará compartiendo con nosotros información relacionada a las emergencias que se suscitan por las lluvias que afectan parte del territorio nacional en esta tarde. Vocero, buenas tardes. ¿Cuál es la información preliminar que tiene bomberos voluntarios al respecto? Buenas tardes. Déjenme comentarle que al teléfono 122 y al teléfono de la compañía número 63, ubicada en San Antonio, Xochitlpeque, ingresaron varios llamados de auxilio, indicando que el río Masá se había desbordado, por lo que el oficial Cano destaca los dos vehículos de rescate al lugar en jurisdicción de las aldeas Paquiney y Choaquinic. Esto, repito, en la Boca Costa, en el sector de Sololá, donde los efectivos empiezan a buscar y localizar a varias personas que se encuentran desaparecidas. Asimismo, se contó con la ayuda de la 91 compañía de Samayac, Xochitlpeque, quienes también ingresaron por el sector Guineales, esto en la Boca Costa, para localizar a las personas. Repito, el desborde ocurrió por las fuertes lluvias que imperan en el sector. Vocero, aparte de este incidente que nos comenta, se ha tenido conocimiento por parte de bomberos voluntarios que ha sido necesaria la presencia de socorristas de la institución. Déjenme comentarle que el oficial CEN, que se encuentra en el área de impacto, en coordinación que el oficial Eduardo Cano, que se encuentra en el área de espera, están coordinando para ver si es necesario movilizar más recursos hacia el punto. Vocero, ya para finalizar este enlace informativo, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones para las personas que transitan por las calles, viven cerca de las heredas o en barrancos derivados de las lluvias que se hacen presentes en prácticamente todo el territorio nacional? En efecto, primero que todo, recomendar a la población en general que tengan ellos un cuidado muy minucioso para evaluar el área donde habitan. Aparte de ello, estar atentos al informe que da el ente científico, el INSIBUME y a los medios de comunicación. Asimismo, mantener la mochila de 72 horas equipada porque les puede ser útil. Además de ello, es importante, si escuchan ruidos por la noche extraños al ambiente donde viven, por favor, iniciar la evacuación y llamar al teléfono 122 que estamos atentos al servicio de la población. Gracias, oficial Víctor Gómez, vocero de Bomberos Voluntarios, por la información que comparte con nosotros. De momento es lo que podemos compartir a esta hora de la tarde con imágenes de Marlon Hidalgo. Retorno a Estudios Centrales, compañeros, buenas tardes. Por la información, compañero, definitivamente las labores de búsqueda continúan allá en Sololá por cada una de las personas que se transportaban en el interior de este pick-up que de manera preliminar se ha conocido que fue arrastrado por una de las corrientes. Todos los esfuerzos ya están siendo localizados en aquel lugar para poderlos encontrar. Y por otra parte, también veíamos el crecimiento del río Nahualate como representa un peligro latente para todas las personas que habitan en sectores aledaños. Así que, en conclusión, usted tiene que tener mucho cuidado.